¿Qué es la emergencia sanitaria? Nosotros aprobamos el viernes pasado el proyecto que envió el Ejecutivo de emergencia sanitaria donde básicamente le dábamos una serie de facultades, hicimos algunas readecuaciones de partidas presupuestarias para atender la emergencia sanitaria, posibilidad de contratar personal médico, servicios, compras fuera de los procesos licitatorios que demandan más tiempo de medicamentos, todo lo que el Ejecutivo necesite responder rápidamente. Ahí terminaba el proyecto que el Ejecutivo mandó. Y nosotros, de la mano de la medida del aislamiento social obligatorio que dispuso el Presidente, la cuarentena como le llamamos normalmente, que dicho sea de paso ya todo el mundo asume y las noticias, aunque no es oficial, dijeron que se va a estar tomando la medida de llevarlo hasta el 13 de abril, claramente esto va a tener una repercusión económica, muy especialmente en pequeñas industrias, comercios y lo que vos dijiste, el personal que hace tareas en casas particulares, pintor albañil, el que corta el pasto, el que limpia la pileta, el que hace cualquier tipo de changa, todos sabemos que la gran mayoría de ellos no son empresas constructoras, por ejemplo, sino que son independientes, la mayoría no están formalizados, muchísimos no tienen ni siquiera monotributo, y es lo que realmente, digo, el Intendente y su equipo se está ocupando de la cuestión sanitaria que claramente es la prioridad. Primero está la salud, de eso no tenemos ninguna duda y por eso le dimos la herramienta rápidamente. Pero es que alguien tiene que ir pensando en las medidas de tipo tributaria, de incentivo y para paliar la situación de toda esta gente, que muchos se van a ver en dificultades para cumplir los comercios cerrados. Cerrados. ¿Cómo hacen para pagar el derecho de registro e inspección? Quien no tiene los ingresos que vos mencionabas recién, ¿cómo hace para pagar en tiempo y forma la tasa municipal, etcétera, etcétera? Más todas las necesidades sociales que se van a venir, relacionadas con, algunas van a ser abordadas seguramente en el ámbito nacional, como el tema de los alquileres, pero entendemos y por eso pusimos un artículo, los otros cuatro concejales acompañaron la iniciativa del PDP y así quedó establecido, de que urgentemente el Ejecutivo y el Consejo trabajen conjuntamente para promover este tipo de partidas, de medidas, perdón, y para delinear qué partidas del presupuesto municipal que aprobamos en diciembre son recortables para engordar las partidas que vamos a necesitar de incentivo a la gente que está sin trabajo, digo incentivo desde el punto de vista monetario, en el sentido de, a ver, poder extender los plazos de pago, poder disminuir, esto te lo digo a título personal, todavía no fue tratado, en lo que estamos pensando en el PDP, vos no podés pagar un derecho de registro e inspección, si tuviste el comercio cerrado ya bastante que vas a tener que pagarle a tu empleado y las cargas sociales, etcétera, y dar una mano, no sólo desde lo social, sino desde todo punto de vista, a la gente que está más complicada. El que tiene la dicha de conservar un empleo, tener un trabajo formal, mal que mal, a fin de mes tiene su sueldo. Hay una cantidad enorme de pequeños comerciantes, de independientes, de laburantes de todo tipo que no tienen esa suerte y que la van a pasar muy mal. Y la municipalidad por otro lado también lo tiene que hacer, y el consejo con responsabilidad porque la municipalidad también necesita facilitar el pago de los tributos, que no son baratos, pero necesitamos que sigan funcionando los servicios, que se siga recorregando la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que ser muy equilibrados. En ese sentido te anticipo que mañana viernes vamos a volver a tener reunión de comisión en el consejo municipal, no lo hacemos físicamente, no nos juntamos, lo hacemos por internet, vía Skype, pero ya incluimos a pedido del consejo, mañana va a estar gente de Hacienda Municipal y el secretario de gestión, Omar Martínez, participando de esta reunión virtual porque queremos avanzar fuertemente con estos temas. La salud todos los días y número uno, pero la debacle económica que va a pasar mucha gente y que tiene, cuando uno dice económica no es una idea, estamos hablando de tener dinero para comer, para comprar un remedio, las cosas más básicas, más allá de la ayuda social que puede dar el municipio, creo que tiene que haber una batería de medidas y rápidamente, mientras uno apaga el incendio de la cuestión sanitaria, los que no estamos en la primera línea de la trinchera, hoy tenemos que estar trabajando en pensar las medidas que son necesarias a partir del primero de abril, con los vencimientos, con todo este tipo de cosas. ¿No sería un buen juez político que los funcionarios reduzcan sus sueldos o que parte de sus honorarios sean destinados justamente a paliar esta emergencia económica de la cual hablás? Sí, yo no tengo duda, esto tiene que ver con lo nacional, con lo provincial y también con nosotros, lo local. Nosotros en su momento apenas asumimos con Alejandra, hicimos una propuesta que en aquel entonces tenía que ver con congelamiento por 180 días, no fue tratada, invitábamos al Ejecutivo a hacer lo mismo. Yo creo que en la municipalidad algunos sueldos son realmente importantes y claro que la gente espera de todos nosotros un gesto. Probablemente eso a nivel numérico no compense, pero no podemos mirar para otro lado y decir esto es problema de los otros o nosotros nos quedamos en casa, a fin de mes cobramos el sueldo. Entiendo lo que estás planteando, lo comparto y creo que también tenemos que tener medidas en ese sentido, sin duda es parte de las cuestiones que rápidamente tenemos que hacer. ¡Gracias!